Música Bienvenido a un nuevo video, un capitulo mas de lo que acontece en el genero urbano No te muevas de la pantalla porque esto se pondra interesante La Rosmaria pierde el control con Kimiko Ultra Mega y llaman Benawa a DJ Sangmi Yailin la mas viral consigue visado americano y esta se va con Anuel AA Karol G barre el piso con Anuel AA y el alfa el jefe da 20 millones por nuevo tenis Interesante, así que quédate hasta el final de este video Dale me gusta que no te cuesta nada, simplemente apóyame Y si no estas suscrito al canal te invito a que te suscriba y active la campanita Y antes de continuar un saludito para Joshua García, Wilmer Restituyo, La Leyenda RD, Juan Gómez y José Miguel Y si tu quieres ser saludado en un próximo video simplemente dale me gusta a este video y comenta Mi gente iniciamos con Rochi RD el cual recientemente anunció un gesto bondadoso De este mi gente regalar un millón de pesos en la cárcel de República Dominicana Dice Rochi RD quiero visitar la cárcel de la Victoria de visita y regalar un millón de pesos 500 mil en efectivo y 500 mil en compra Necesito alguna persona que tenga conocimiento como podemos ir a hacer esto Que tengo en mente desde hace año, amén A lo que este recientemente confirma esto y anuncia fecha De lunes a martes por ahí, esta semana voy para Victoria si Dios quiere visita Visitarlo, pero eso vale sus regalos, me entienden que eso es algo que yo lo tenía en mente Y ahora Dios me dio la oportunidad de hacerlo Ya ustedes saben, mandenle este video a lo que el loco va para allá A la autoridad de visitar Y esa va a ser la primera que vamos a visitar Porque vamos a estar visitando más que ¿Me entienden? Y con Dios mediante Y si Dios no lo permite ¿Me entienden? Por otro lado y hablando de Rochi RD Este recientemente le mandó su fuego a el alfa el jefe Y a todo su entorno Veamos Dice Rochi RD Está muy callado Te desplazé a ti y a tus empleados Háblame de negocio Ni tú ni tu gente pueden conmigo musicalmente Soy el mejor artista del mundo real Ojo y no cojo adelanto de ninguna compañía El que me quiera firmar que busque muchos millones Amén Y ni así serían mis jefes Yo soy la industria Bueno mi gente, aparentemente a Rochi Le están ofreciendo firma a lo que este dice Que tiene que buscar muchos millones Pero que ni así serían su jefe Por otro lado y hablando del alfa el jefe Ustedes saben que el alfa es un aficionado De la moda, de la ropa, de los tenis También de los vehículos Este recientemente anunció que se comprará un Pagani Tiene un Bugatti Y en ropa mi gente Este se gasta millones de pesos A lo que recientemente salieron unos nuevos tenis De la Luis Butón y la NAL Una colaboración que costará unos 350 mil dólares Unos 20 millones de pesos dominicano Y el alfa como le gusta Lo exclusivo y lo caro Este pone su mirada en estos nuevos tenis Que tienen el valor de un Lamborghini Por otro lado Yailin la más viral Logra el sueño de todo artista dominicano Que es conseguir su visado americano Y esto aparentemente con la ayuda de Anuel AA Según publicó de último minuto media La urbana Yailin la más viral Otuvo su misa americana Y tendrá una gira por Estados Unidos Además Yailin acompañará a Anuel Para el juego de estrella de la NBA Bueno mi gente Yailin consigue su visado americano Como ven en pantalla Las fotografías del momento Cuando Yailin y Anuel AA Salen de la embajada americana En República Dominicana Y mi gente Hablando de Anuel AA Recientemente Karol G Es pareja de Anuel AA Lanzó una nueva canción Donde esta mi gente Barrió el piso Con Anuel AA Veamos Tus ganas de volver Se perdieron en el intento Aparentemente Anuel Tenía las intenciones De volver con ella Que era ella Que no quería Quedaste bien Porque lo mío Ni lo cuento Escuchen bien Te veo en las redes No puedo creer Que pena de ti Le tiene pena Todo lo que esta pasando Con Anuel En las redes sociales Con su nueva pareja Todo lo que se atraviesa Ay 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 Llorando estaba tu Pero como no te sali Con otra anda Pero pensando en mi Bueno mi gente Esto fue un desahogo De Karol G En esta canción Que obviamente El público lo dice Que es para Anuel AA Pero quizá Todo esto fue Una estrategia Para pegar Esta canción Que ya cuenta Con más de 5 millones De visitas Pero mi gente Deje su propia opinión Fue o no fue Para Anuel Déjelo en los comentarios Y continuamos Con otra pareja Mi gente Que también También está dando Mucho de que hablar Y es nada más Y nada menos Que la Rosmaría Y DJ Sanmi Que recientemente Hicieron pública Su relación En una entrevista Internacional Con Univision A lo que la Rosmaría Luego de esta relación Ha cambiado Su altitud Esta se ha convertido En un artista Controversial Y miren mi gente El nuevo video Que esta Estrenó Con Kimmy Ultra Mega Donde mi gente Esta se pasa De la raya Pierde el control Pierde el control Y esto Mi gente Fue lo que sucedió Donde Tildan De Benao Del nuevo Benao Del género A DJ Sanmi Por todo lo que sucedió En el rodaje En el video De esa canción Donde mi gente La Rosmaría No puso límite Con Kimmy Ultra Mega En ese video La Rosmaría Mi gente Que esta implementando Una nueva forma De trabajo Esta se esta uniendo A los demás Artistas Que hacen controversia Que hacen cosas Que llaman a la atención Del público Para que puedan Escuchar Su música Su talento A lo que mi gente El público Ha tildado De Benao A DJ Sanmi Y hablando De esos cambios Que esta dando La Rosmaría En la música Esta mi gente Presenta Nuevo look Nueva imagen Miren mi gente El cambio Que esta dio Recientemente A lo que esta Al ver los comentarios Por el video De Kimmy Ultra Mega Pues en su historia De Instagram Publica Un video Con su amor Con DJ Sanmi Aparentemente Dejando claro Que no tienen problema Por eso Que simplemente Fue un video Bueno mi gente Saquen ustedes Su propia Conclusión Y déjelo En los comentarios Suscríbase Al canal Activa La campanita Dele me gusta A este video Sígame En Instagram Arroba Felidominguetv Y nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete!